Más allá del debate que todos vimos, conocimos y demás, no hemos podido dar el seguimiento necesario al post-debate que se puso más sabroso. Mira, creo que tienes razón, incluso las entrevistas que hicieron a la salida del debate a Trump, fueron más interesantes que lo que él expuso. Bueno, del debate es que creo que sí quedaron claras dos perspectivas distintas de qué es lo que le hace falta a Estados Unidos. Uno dice para volver a salir porque ya son tercer mundo, dice Trump, y Hillary diciendo vamos a resurgir. Entonces sí son dos visiones muy distintas de la economía, de cómo tratar el problema social, cómo tratar el problema de política exterior y de gobernabilidad. Pero ahí se acabó el debate, las plantearon. Yo no vi, ¿dónde estaba Trump? Yo no vi a Trump. Sí, he escuchado nada más la voz, no hubiera dicho que estaba Trump. Trump cambió de piel y fue un gran error. Claro, esa es a lo que voy. Dos errores. ¿Crees tú que el equipo de campaña de Trump ha de haber recibido una fuerte regañada luego de lo que sucedió anoche en el escenario de la universidad allá en Nueva York? Creo que se debe de dar de topes Trump y debe de estar diciendo en qué momento me dejé convencer de que no fuera quien soy yo mismo. Y lo respaldan las encuestas. A ti y a mí nos podrá parecer una barbaridad, pero parte de esa personalidad atrae a los votantes que son su constituencia, que son su electorado. No puede aspirar Pepe a ganarse el voto latino después de las barbaridades que ha hecho y entonces cambió de piel, pero cambió de piel de una manera absurda porque no una, varias veces tuvo la pelota en frente a la portería y falló no uno varios penaltils. Te voy a decir dos. Cuando hablan de ciberseguridad, ¿qué le tenía que haber contestado Trump a Hillary? Usted hablando de ciberseguridad cuando tiene 32 mil correos electrónicos de su correo privado y sobre asuntos de seguridad nacional, se la dejó ir, Pepe. Se la dejó completita, la dejó pasar limpia. ¿Por qué no le habló de los deplorables, que fue un error que cometió Clinton? ¿Por qué no le habló de la falta de transparencia de la fundación Clinton? No es que yo sea trompista, qué bueno que se los dejó pasar, pero no me explico qué le pasó a Trump. Un Trump medianamente educado, un Trump a la defensiva, un Trump con cero asertividad. O sea, sí ganó el debate Hillary Clinton, pero Pepe, yo no creo que ni el mundo ni México puede estar tranquilo. ¡Gracias! ¡Gracias!